¿Qué tal? ¿Cómo están estos pasión y fitness? Y bueno, esta ocasión me toca estar aquí con mi hermano, Emanuel. Venga, venga, Ema. Así que, pues mire, estamos aquí con unos colegas, unas amigas, dar una clasesita muy temprano, 9 de la mañana, es muy temprano. Y vas en sábado. En sábado es muy temprano, así que un saludo para todos. Y esto es pasión y fitness. Venga, dale.